Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy después de mucha y mucha y mucha insistencia de estos muchachos que me decían Fidel, Fidel, juega TP Bogotá, TP Bogotá, TP Bogotá, pues dije pues vamos a jugar TP Bogotá Quiero probarlo, me han dicho bastante los chicos que lo pruebe, hoy lo voy a probar Voy a probar muy poquito porque no sé cómo se juega, solo voy a explorarlo así como así Para ver qué tal es, obviamente como es un juego nuevo de Roblox, pero que es además hecho en Colombia, pues también va dentro de la categoría de videojuegos colombianos Porque es lo que un hombre hace Esto, pues vamos a ver, a ver, ¿qué es esto amigos? A ver, me salió esta ventanita, dice nuevo sistema dual, ya está disponible el Marco Polo Gran Vial BRS Para el servicio dual en la tienda, disfruta de nuevos espacios en mapa en la versión beta de este sistema También se incluyeron las locuciones o megafonías en la nueva ruta K86 M86 Voy a darle a continuar, a ver, ¿cómo le doy ciudadano? Explora la ciudad o viaja como pasajero Ajustes, conductor, no, pues démosle conductor Dos mil años más tarde Porque bueno, ciudadano podría ser pero de aquí a que esto, démosle conductor, a ver Troncal, servicio que circula por un carril exclusivo, se habla de los 3 milenios Urbano serían los ZIP y alimentador, pues los que hacen recorridos por zonas residenciales y recogen la gentecita ¿Qué probamos? Algo sencillo porque pronto, ¿qué tal? Yo no sepa Vamos con un alimentador, hagamos un recorrido de alimentador ahí El único que tengo disponible es el Gran Vial B7R y está gratis Al parecer estos otros se consiguen con dinero que tengo acá Pero no sé si el dinero lo voy consiguiendo a medida que haga viajes O será a medida que, no sé, que compre robots y con los robots compro esas moneditas, no estoy seguro Pero vamos a hacerle este que es gratis Y que es el portal dorado, o sea, solo hay esa pista Uy, tan chévere como sale el mapita y todo Qué bonito, a ver, seleccionar Marco Polo Gran Vial BRS, ¿acaso no es la mejor suspensión para un bus padrón? Es lo que muchos dicen de él, pues este vehículo tiene integrado un nuevo sistema de suspensión Más cómodo y relajante para sus operadores Estamos hablando del Marco Polo Gran Vial BRS, esta vez su versión dual y te está esperando ¿Qué estás esperando para pasearlo por el aeropuerto? Oigan, ¿saben? Me gustan mucho estas ventanitas de información sobre los carros Especialmente para los que no sabemos sobre los nombres de los carros, sobre las marcas Bueno, me sale la hora, que esta es la hora real Esta es la hora real en este momento ¿Esto qué es? A ver, le voy a dar en este botoncito Ay, miren, hasta me dan una tarjetica de mi llave y toda la cosa, miren Está muy bonito, la interfaz está muy bonita, muy limpia ¿Esto es para? Ay, como un celular Sin que se grado, lunes 18, el día, tu app, noticias, venga, démosle noticias de él, ¿qué pasa? La app 50 en desarrollo, ok Pero yo creo que a futuro le meterán noticias de verdad ¿Y cómo me devuelvo? O, a ver, ¿cómo hago para devolverme en el celular? Ah, ya, ya, ya Noticias, operador, ¿qué es operador? A ver Fidelibirris Mi app, ¿qué es esto? Ay, me muestra el mapa de Transmilenio Consultar saldo Chévere, chévere Y bueno, a futuro, ¿cómo que le van a meter más aplicaciones? Cerremos el celular No miremos el celularmente hasta abajo ¿Esto es para qué? Restaurar y esto es para ver las monedas Listo En tránsito Vamos a hacer el recorrido ¿Cómo yo sé por dónde debo irme? ¿Sigo las flechas? Ok, ¿y cómo se mueve acá uno? Me salió Portal dorado, seleccionar ruta Pues ya leí ¿Pero y ahora qué? ¿Salga ruta? O sea, necesito que esto salga ¿Cómo hago para que? Aquí me sale la... ¿Pero cómo quito esta ventanita? Esta ventanita no se quita Ay, Dios mío ¿Cómo manejo? ¿Cómo la quito? ¿Cómo quito esta ventana? Carajo Aeropuerto Ah Hay que aceptar ¿Eres así de bruto? O estás haciendo méritos Listo ¿Y qué? ¿Cómo sepa dónde debo ir? O sea ¿Cuál de todos estos es ese aeropuerto? Caramba Ni idea Tan chévere Porque el atardecer es O sea, muy realista ¿No? Bueno, pongámosle luces al nuestro Bueno, yo no sé Yo agarro por acá Pero no tengo ni idea De ni miércoles Ay, Dios mío Uy, tan chévere Estoy de verdad en un túnel Pero, ¿y por dónde debo ir? ¿Cómo yo sé por dónde debe ir mi carro? Bueno, yo solo veo que aquí es por dónde debo ir Porque las otras son Ay, qué chévere ¿En serio me da indicaciones? Izquierda Deja pues Jeje Me gusta, me gusta Ok Y por ejemplo aquí debo parar Por ejemplo aquí debo parar Recoger la gente Ay, sí Oh my goodness La parada es en dónde Cien, cien Ay, dice que No la realicé a tiempo De verdad lo siento Bueno, parado mi tía Oiga, está muy chévere Porque le va O sea, como que es muy intuitivo Te dice las paradas Te dice como A la izquierda, a la derecha Está muy chévere Está muy chévere De verdad Eh Jeje Felicitaciones al equipo de ¿Qué? Nova Studio Está muy bonito el juego Está muy chévere Bueno, y por aquí será por dónde debo pasar O por haberme saltado la Esta será que ya perdí Uy, miren acá Qué detalle los puentes peatonales Y toda la cosa Ya pues Está súper chévere ¿No? La ruta Bueno, y aquí ¿Quieres esperar ¿Aquí por dónde es o qué? Ah, es por esta, ¿cierto? Normal Parada Dice que tengo que hacer una parada ¿En dónde, en dónde es la parada? Ay Ay, otra vez Explíquenme cómo hago las paradas adecuadamente O sea, con Debo parar O sea, es que veo que si uno se pasa por poquito Ya dice que omitida Y de verdad no es mi intención Dejar a los partidos botados Entonces Porfa Explíquenme Debo espichar el Lape antes O cómo debo hacer para que No me diga que omití la parada O que Allá hay otra parada, por ejemplo Venga a ver Por ejemplo, ahí paré Y ahora abro las puertas Como que es así, pero no sé Cómo sé que sí la logré O sea, cómo sé que sí Dice adecuadamente esa parada Como de Que me saliera Digamos Parada realizada Porque Pues no me salió el mensaje de Que no la realicé Pero Pero tampoco me salió El de O sea, no me salió el de Que no realicé la parada Pero tampoco me salió el de Sí realicé la parada ¿Sí me entienden? Entiéndanme Por favor, miren Acá hay otra parada Ahí la hago Mire Parado mi tía Por un poquito No ¿Y aquí qué? Aquí, por ejemplo, si no sé por dónde Debo ir ¿En la izquierda o hacia allá derecho? No, no, creo que no es hacia allá Allá no hay nada ¿Ustedes qué opinan? ¿Tengo que seguir derecho o por dónde? Acá sí ya no me No tengo indicaciones de hacia dónde debo ir Ahora sí, vámonos y vámonos por acá A ver qué pasa Porque eso ¿Eso qué es? Esa callesota tan grande Es como Como que Como que Qué edificio será eso Qué chévere porque el juego realmente está oscuro O sea, aquí son las 5.50 Acá dice que hay otra parada aquí Hay pared Dice que 20 metros Pero si paro más adelante Voy a abrir la puerta No, todavía no me la contó Se nota que todavía no me la cuenta Ahí ya Ah, miren, ahora sí Para real Uy, qué chévere Por cada parada realizada me dan monedas Chévere, me están saludando por acá Hola Fidel y DevColombia también Saludo a Kevin Games Hola Kevin Games Y a DevColombia Bueno, y aquí por dónde ahora debo ir Aquí sí voy a entrar al aeropuerto Porque supone que la idea de De este alimentador es Ah, no, no, ahí no puedo entrar Aquí no puedo entrar Esto es pero para el parqueadero del aeropuerto A ver, vámonos por acá Es muy intuitivo en muchas cosas Central, o sea Central, ¿qué? ¿En el carril central? ¿Me está diciendo? Ah, sí ¡Guau! Estoy impresionado Te va indicando central, izquierda Ay, Dios mío ¿Por aquí? ¡Ush! ¡Qué intuitivo! Me gusta, me gusta, me gusta Ah, esta parte del aeropuerto sí la conozco Yo sé cuál es Parada No tengo una parada aquí ¡Lo logré parada realizada! ¡Ay, qué chévere! Y ahora puedo hacer cuál ruta Me dan otra ruta ¿Qué será? La de vuelta, ¿cierto? Asumo que sí, ¿no? De nuevo para el portal Pues ya que el video es cortico Terminémosla Hagámosle Hagámosle, hagámosle Hasta el momento, díganme O sea que con Con todas las Haciendo todas las rutas O bueno, haciéndolas bien Haciendo las paradas Uno gana monedas Y compra las otras rutas, ¿cierto? ¿O cómo funciona? Explíquenme ustedes O por ejemplo Los que ya tienen Todos los tipos de Bueno, llamémoslo De buses o de rutas ¿Cómo las han logrado Desbloquear? ¿Jugando Bien juiciositos o qué? Bueno, y aquí nos devolvemos Por esta, ¿cierto? También noto que el mapa Está muy bien detallado Eso sí, ¿para qué? Pero Debo decirles que ¿Aquí qué? ¿Por dónde debo ir? ¿Será que voy a meterme por allá? Ay, yo no sé Yo y la curva por acá Esto ¿Cómo es esa parte? Ah, no Dice lateral ¿Qué es lateral? O sea Pero veré Lateral sería este Porque la otra sería izquierda Ah, sí Me está diciendo Que por este me vaya Listo Yo le hago caso El mapa está muy detallado Me gusta mucho Realmente tiene Tiene un buen Un buen diseño Y asumo Bastantes horas de trabajo También Si de por sí Bogotá TMBus Es un juego gigantesco Maravilloso Que me encanta También Y del cual Hace tiempo no juego Muchachos Como se pueden dar Hasta ahora Cuenta hasta ahora Volví a retomar Los 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 videos Porque bueno Les contaré Estoy viviendo en otro lugar Me fui de mi casa De donde vivía Pero no en malos términos ¿No? Sino porque conseguí Un trabajo nuevo Ay Ni es que para Omitida Tengo un trabajo Nuevo Eso no significa Que vaya a dejar De hacer los videos Lo que pasa es que Al principio Siempre es complejo Adaptarse Tenía que Empezar a hacer Mercado A comprar las cosas Que necesito Muchas cosas Adaptarme a mi trabajo Al horario Y todo Pero ya Ya todo está súper Entonces pronto Van a empezar a ver Más videos de nuevo De Bogotá TM De este juego Que me No sé La verdad Ya me empezaba a jugar A jugar A gustar Para ir desbloqueando Los buses Las rutas Me parece muy chévere Este como Sistema de objetivos Está muy chévere Entonces Lo voy a hacer Y Y bueno Y otros También esto Medellín Paraíso Medellín Que ustedes saben Que me gusta mucho Es un juego Obviamente También muy gigante Esto Con todavía Muchos 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 Todavía muchas cosas Para desarrollar Muchas cosas para crear Pero sé que los Creadores han Trabajado mucho En él Y quiero estarlo De vez en cuando Jugando Pero no Genial A los que me recomendaron Hace casi 5 meses Este juego Les ofrezco mil disculpas El juego está muy chévere Realmente Valió la pena Dice que a la derecha Ok Ok A la derecha Que genial Me gusta Está muy chévere Yo sigo diciendo Yo sigo diciendo Que este juego Bogotá teme El otro Que se me olvidó El nombre Que también es chévere De Bogotá De Transbilenios De Cips Y eso No sé O sea Deberían La alcaldía De Bogotá Verlos O sea Verlos Por lo menos Reconocer Que hay gente Hay muchachos Porque es que Ni siquiera Estamos hablando De Uy uy El sol Mis ojos Mis ojos El sol Me está pegando En la cara Dice que derecha Derecha Por donde Ay Dios mío No veo El sol No me deja ver Derecha 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 Ay Dios Me giré Cuando yo ya estaba llegando No esperen Uy que bien Si así se pudieran Recoger los carros Cuando uno tiene asientos Y ya Entramos Cierto Y lo logramos Llegamos Oigan Que cracks Que cracks De verdad Que somos unos Duros Déjenme decirles Unos Duros Mis perrillos Ay acá Ya vuelvo A iniciar La ruta Ah ok Bueno amigos Pues Por hoy Por hoy Ay mira Ya salió la luna Ahora si Por hoy Ha sido este Nuestro capítulo Espero les haya gustado Muy corto Ay Dios mío Me estrellé Muy sencillito Pero con el objetivo De Entretenerlos Este es un regalo Para aquellos que me han dicho Fidel juega Bogotá TP Aquí está su Bogotá TP Con mucho cariño No solo lo hago por obligación Realmente me encantó el juego Voy a estarlo jugando No con la intensidad Que debería Pero si quiero ir A desbloquear Los diferentes Buses Y comprar Porque a ver Ahora cuánta plata tenemos Veinte mil Ya veinte mil O sea que alcanzamos a hacer Uy buen Buen dinerito ¿No? Con las paradas Pues bueno Amigos Eso es todo Mucha Uy allá está el edificio Avianca Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Denme opiniones Y denme tips Para jugar este juego Especialmente tips Que es lo que ustedes Hacen en este juego Como han ganado Más rápido dinero Ya tienen todos los buses Ya tienen todas las rutas Todo lo que quieran contarme Estaré agradecido A la próxima Ya vamos a jugar Es con un zip Y creo que En una futura Vamos a agarrar Un transmilenio ¿Listo? Nos vemos en la próxima amigos Bye 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 bye